Buenos días, es un placer saludar a ejecutivos de Atracción, División de Movilidad de Personas, aliados estratégicos, clientes, proveedores y medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto recibirlos en un lugar tan emblemático en la Ciudad de México, como lo es el Bosque de Chacutepec, para un evento que marca un avance significativo en la movilidad sostenible, no solo de nuestra ciudad, sino de nuestra compañía. Hoy nos reúne un motivo especial, el arranque oficial de operaciones de la primera unidad eléctrica del IPUBAL Tracción, en la zona poniente de la ciudad. Este es un paso importante en nuestra apuesta por la innovación y la sostenibilidad en el transporte. Los invito a disfrutar del desayuno mientras nos preparamos para las actividades del día, tendremos intervenciones de nuestros líderes y aliados estratégicos, quienes nos acompañarán y nos compartirán su visión general del futuro de la movilidad en México. Muchas gracias. Bueno, dando continuidad a nuestro evento, llegó el momento de presentar a nuestro Dr. Represidio. Del lado de Movilidad de Personas nos acompaña Elías Dala, director general del segmento de Movilidad de Personas en Tracción. José Caso, director territorial de Zona Centro, LIMO, Valle de México. Y también, va a ser de Chief Sustainability Officer en Tracción. Del lado de la Secretaría de Movilidad nos acompaña Luis Aranda Terrones, director de transporte de carga y especializado. Y del lado de International Navistar, nos acompaña Ángel Fernández, director convencional. Es un honor presentarles a nuestro primer orador, Elías Dala, director general del segmento de Movilidad de Personas en Tracción. Hola a todos, buenos días. Buenos días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Este es el primer autobús eléctrico escolar y será operado por LIMO. Es un paso muy importante que damos hacia una movilidad más sustentable, responsable en el futuro. Este autobús está diseñado para brindar seguridad y comodidad a nuestros estudiantes. Tiene una capacidad de 44 pasajeros, tecnología de punta. Y es mucho más que un agro técnico. Esto es una muestra clara de lo que podemos lograr cuando unimos esfuerzos por un mismo mundo. Sin embargo, este solo es el comienzo. Tenemos que generar conciencia en toda la sociedad sobre la importancia de asumir juntos el compromiso de transformar la manera en que nos movemos. Cada decisión que tomamos hoy impacta directamente al mundo que dejaremos a nuestros hijos. En Tracción estamos comprometidos con liderar esa transición hacia un transporte más limpio y eficiente. Pero este esfuerzo necesita la suma de todos nosotros también. Quiero agradecer a los colegios participantes en estas pruebas, a nuestros aliados estratégicos internacionales, a todos los presentes. Y a quienes han creído en este proyecto, este autobús no solo representa innovación tecnológica, sino también representa un mensaje que considero es muy poderoso. Juntos, juntos, se puede construir un futuro más verde, seguro y prometedor para las próximas generaciones. Es el primer paso de un largo camino que tenemos por recorrer. Sigamos trabajando en conjunto por un México que cuide de su gente y de su medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías, por compartirnos tu visión y tus palabras de cara al uso de la movilidad en grupo de atracción. Ahora tengo el placer de darle la palabra a nuestro aliado estratégico, Ángel Fernández, director comercial de International Avista. Adelante. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, antes de empezar aquí con mi acordeón, después de un desayuno ligero, yo no sé quién escogió este lugar, pero es muy significativo. Tenemos aquí el agua, los patos, el cable bus aquí atrás, que es algo muy más ecológico, no podemos tener un cable bus también en la parte trasera. Entonces, para mí esto es muy significativo. Pero bueno, principalmente agradecer a la gente de Inglaterra y de Inglaterra, que nos invitaron a participar en este viaje, en esta empresa, para poder estar a vanguardia de los autobuses eléctricos. Y es un honor para mí dirigirme a ustedes en este momento tan significativo, para el arranque de la primera unidad eléctrica internacional de transporte escolar en México. Y yo creo que hasta en Latinoamérica. No veo yo por ahí un autobús 100% eléctrico que esté en Latinoamérica funcionando más que aquí en la Ciudad de México y con una empresa tan importante como la que es Tracción. Este autobús es en Misiones, un logro que refleja el compromiso del Grupo Tracción con la sustentabilidad y la generación. Este autobús no solo es un vehículo de transporte, sino es un símbolo de las decisiones que tomamos en conjunto con las dos empresas para un futuro mejor para todos nosotros. Quiero agradecer nuevamente a Tracción por confiar en International como un socio en esta transición hacia una movilidad más sostenible. Al elegir, no solo han adoptado por una tecnología de punta, sino por un compromiso real para el futuro. Estoy convencido de que esta integración del autobús SE será solo el inicio de una serie de acciones que seguirán el fortalecimiento nuestro en compromiso de la sustentabilidad. Gracias nuevamente al Grupo Tracción, señoras de dirección, por su confianza en International. Juntos seguiremos avanzando hacia un futuro más limpio y más verde para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por darnos, Ángel, perdóname, tu punto de vista. Y por último, para cerrar con nuestro negocio estratégico, que en este caso también es la Secretaría de Comunidad, le cedo la palabra a Luis Aranda Terrones, director de transporte de carga y discusión de sangre. Gracias. 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 Buenos días, buenos días. Únicamente agradecer por la invitación a nombre del Secretario de Movilidad. Como gobierno de la Ciudad de México, pues tenemos el compromiso también, nos corresponde la invitación, la coadyuvancia para ir desarrollando estos nuevos sistemas que son para la energía limpia. Y, pues aquí, únicamente confirmar esa responsabilidad que tenemos nosotros como gobierno. Muchísimas gracias. Y bueno, dando un vuelve preámbulo para cerrar, los invito a un recorrido por el circuito Bosque de Chapultepec, donde podrá conocer de primera mano las características de nuestra nueva unidad eléctrica y cómo impactará de manera positiva a la comunidad y al medio ambiente. Gracias por acompañarnos en este evento que nos llena de orgullo y entusiasmo. Gracias. Gracias.